La Gobernación del Valle invita a disfrutar a partir de este martes 21 de septiembre el Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea, que con 42 actividades entre conversatorios, presentación de libros y reconocimientos, regresará a la presencialidad para que en este Valle Invencible se sigan contando historias. Una de las novedades en esta séptima versión del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea es que tendremos seis eventos presenciales, los cuales serán aquí en la Biblioteca Departamental, tendremos aforo controlado, las personas deben conectarse o deben conocer toda la información a través de las redes sociales de la Biblioteca Departamental, donde les vamos a indicar cuál es la forma de inscribirse para participar en estos eventos presenciales, obligatorio el uso de tapabocas y el distanciamiento social. Con la temática de la oralidad y bajo el lema Contemos Historias, entre el 21 y el 26 de septiembre se llevará a cabo la cita con las letras, que se clausurará con un homenaje al escritor vallecaucano Gustavo Álvarez Garvia Zaval. Celebrando los 50 años de su gran novela Convergad en tierra en todos los días. Será un evento presencial con apoyo limitado, en el que esperamos reconocer la importancia que esta obra ha tenido en la literatura colombiana. Además de la programación que se llevará a cabo en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, a los hogares caleños llegará la programación a través de las redes sociales y la transmisión del canal regional Telepacífico.